A ver... Volví... Y ahora cambio el micrófono. ¿Tiene el micrófono este? A ver, acá está el viejo. ¿Y cómo lo usás vos, Angie, el micrófono? A ver ahí. Hola, 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 hola. Se sigue viendo aparelojete, chicos. Se va a cambiar la batería de la cámara, a ver si se va... Se va a desconectar, pero yo sigo acá. Ya se desconecta. No se escucha del lado izquierdo, pero la concha. Luego reiniciar. No, chicos, si apago la compu literalmente me voy a dormir. Me estoy cagando de sueño. A ver esto. Para mí que es el juego. Puede ser el juego, eh. ¿Será algo con la actualización del juego? Que me cagó la compu. Tipo, que mi compu no se la banca. ¿Qué? Qué sé yo. Bueno, ahí estoy. Ay, pero yo quería usar mi micrófono nuevo. Pará, ¿puedo intentar una vez más? Porque capaz era la cámara. Voy a intentar una vez más con mi micrófono. Porque, ¿para qué me la compré, boludo? ¿Para qué me la compré, boludo? A ver ahí. Ay, espero que no se buguee. Capaz era la... Capaz era la cámara, amigo. Bueno. Bueno. Ojo. No toquemos nada. Arranquemos despacito. Ahora los perros la cagan. Bueno, no. Yo empiezo a jugar. Che, Angie, te invité a hacer una banda y... No. Y Mika no me estaría apareciendo para invitar. Oye, tengo dos años de suscripta. No leíste el otro día. Te dije que te dije y quiero algo por los dos años. No hay nada por los dos años especial. Ana, ¿qué querés? Decime y lo tenés. Angie, te estoy invitando, amiga. Angie. Que vengas a México. Lo estoy tramitando eso, pero no es muy fácil. Angie. Y Mika, vos no me aparecés que estás jugando, amiga. Ahí está Mika. Mika, ahí te mandé. Ahí está, estoy con Mika. Dale Angie, la concha de tu hermana. Forra qué, boludo. Hace dos horas diciendo juguemos, juguemos. Dale Angie. ¿Qué? ¿Qué hace? A ver. Me estoy metiendo a Discord. Hola. Hola. Pero no he tenido por qué no aceptan el juego, boludo Ahí volvieron, volvieron No, tranquilos No Yo no los voy a dar bola ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola ¿Eh? ¿Cuándo el micrófono nuevo? ¿Se escucha bien? A ver, ¿qué vos también te lo compraste nuevo? Hola, hola, hola No, nunca lo usé ¿Cómo nunca lo usaste? Chat, ¿escuchan bien? A ver, habla amiga Hola, ¿me escuchan bien? Habla un poco más Hola, ¿me escuchan bien? ¿Es micrófono nuevo? Ahí está, ahí te deben escuchar, Pele Bajo, me dicen No, ahí de ahí Ya le subí, ya le subí, ya le subí Ok, ok ¿Por qué no me aceptás en el juego, amiga? Boluda, ¿era lo del micrófono? No, creo que era algo de la cámara Porque le cambié la batería a la cámara y a ese arreglo No, 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 no arranquen, ¿eh? ¡No! Ay, qué asco, amiga Todo mojado Angie, aceptaba el juego Ahora que estoy en medio de una partida Tardás un montón, duro Ah, sos una pelotuda, boluda Me decís que estabas Sos sos una forra, boluda Configurá las cosas antes Boludita, encima te ponés mal humor Bueno, forra de mierda Acabo de llegar a mi casa y vos me decís Jugamos, jugamos, jugamos Bueno, Sorete Perdóname, hoy justamente O fue que nunca puse jugamos Vos Vos, vos, vos Vos crees jugamos, jugamos Mentira Mentirosa de mierda que sos Mirá Acá la que más miente de las dos son vos Así que cerrá el culo ¿Cómo la que más miente de las dos? Estoy con Angie, gracias, Ana Sach ¿Me das plata? No, toda la plata de Ana es para mí, hija de puta ¿Qué se nos va a tener que sacar a robarle plata de Ana? Ana, no la escuches Da otra sub Ah, te voy a quedar Sos pelotudo, sos pelotudo Sos pelotudo ¿Vos me vas a venir a enseñar a hablar a mí? Callate, vos no decís la cese, boluda Y más vale, ¿qué te pensás? Que solamente la gente de Buenos Aires le puede hablar bien ¿Para qué le escribís si no la vas a decir, boludita? Se dice, pero que vos no la escuches otra cosa Nah, ni la decís ¿Cómo que vos no la escuches? No la decís Se dice, pero sutil ¿Cuánta gente cree que le es salir natural eso de no pronunciar la S? Hasta cantan sin la S ¿Sabes qué? Hola, Bri Hola, pedazo de puta ¿Está Bri? Sí, tu putita Hola, ¿me escuchan? Uh, Micaela, te metiste adentro de mi oído, boluda Hola, Mica Ah, bueno, ahí se escucha ¿Estás dormida? Eh, igual así me recagués durmiendo Porque no sé si sabe la gente Pero Angie arrancó una nueva partida No, Micaela No, no te hagas Nadie sabía que había arrancado otra partida Basta, hey, ¿qué pasa? Dale, Angie, pero andate a la mierda, dale Sí, India, basta No, 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 no Basta, hey, listo Listo ¿Y qué signo es? ¿Es Luli? Que pongan en el chat, gente Listo, afuera, con la lluvia y con la lluvia De Pisces Con razón ¿Vieron que a la gente de Pisces El Retrogrado Mercurio No sé cómo se dice Dios mío Ay, la concha del mono Oh, qué mal que juega Qué mal que juega Hola, mate Mate en un toque jugado Angie, escúchame ¿En cuánto calculás que terminás tu partida? Ya, deja de puta, güey ¿Para eso? Mira, Lourdes Estuve esperando bastante Y bastante paciencia te tuve A mí me tienen que esperar Yo no tengo que esperar a nadie Pará, ¿cuánto te falta? Y vamos, vamos bien Vamos como los dioses indican No, esta sabe qué Pero ¿cuánto te falta, tarada? Bueno, vamos 8-7 ¿Qué sé yo? Arrancamos, venga Ya está Ay, me cagué toda la concha de tu hermana En un rato En un rato me parece que estoy suma Pero enojadísima Pero ¿por qué? Ni arrancamos, boludo Estoy hace 47 minutos Intentando que la mierda del OBS Me funcione Me compré un arma de las nuevas, boluda No sabés qué feliz que soy ¿Cuánto te costó? Gratis Qué gratis Vale, ¿cuánto te costó? Gratis Gratis ¿Te compraste armas, Angie? No, una Una Ah, por si te habías comprado el pack Porque el pack entero salía 80 dólares 90 por ahí Claro, claro Por eso Yo dije Esta hija de puta Se gastó 100 dólares En las armas No, de todas esas me compré una Yo te la compro, Angie ¿En serio? No Bueno Esperá Hoy tenías un juego ¿Eh? Tenías que tomar shots No, no es hoy, amiga Es muy amiga Dale, andá a buscar ¿Qué hacer hoy? Ni un pedo Me estoy despertando temprano mañana ¿Qué tenías que hacer? Editar Qué paja Yo también toqué editar Pero edito a la tarde Bueno, yo a la tarde Tengo otras cosas que hacer, ¿sabés? Bueno Luli estudia en la universidad No sé si sabías ¿Cómo estás leyendo, Luli? Bien Hoy tuve montaje Nos enseñaron distintas tomas Y vimos películas Y las analizamos Shot Shot Estuvo re divertido Che, Mica El otro día estaba con una piba hablando Y le digo Porque me habló todo de su vida ¿Viste? De su laburo Y de qué sé yo Es como la tercera carrera que estudia Tipo, re sacadita Y me dice ¿Y vos qué onda? ¿Qué haces? Yo no, yo hago videos para internet Como que no le dije la palabra youtuber Claro, hago porno Soy actriz porno Vos tenés que aclarar que para youtube Porque capaz piensan que es para Claro, nunca lo había pensado Y yo le iba a hacer videos para internet No sé qué Y me dijo ¿Qué videos? Y digo No, soy youtuber Ahí me puse claramente en Bordeaux Ah, el chiquita, ella Y me dice Y me dice Ah, mirá Esto te re sirve No sé qué Esta carrera Que me empezó a como hablar así Y me dice Yo laburaba en Batman con Mica Y No, me pareció re loco Gracias ¡Eh! Gracias, Will Muchas gracias por esos beats Te mando un beso, Will No, bolada Qué divertido el cosito que tenés Para las alertas Ah, ¿viste? Está buenísimo Sí, está bueno Y nada, me pareció re loco Que terminé yendo a la facultad Con una ex compañera tuya de Mica Qué loco, bolada Si me mostraba una foto me acuerdo Porque de nombre no me acuerdo nada Nadie No, me dijo Ni en pedo se acuerda de mí Fue hace un montón Y tipo, como que no sé si estuvo mucho tiempo ella A ver No, pero de cara la voy a tener Seguro A ver, te mando Mandame, a ver O sea, la foto Seguro me acuerdo No, me callo Luli Ahí te la mando A ver Yo le pregunté a Luli Le dije ¿Habló bien de mí? No, sí Dijo como que Porque habló de vos En sentido de Como ¿En qué podés terminar Siendo youtuber? Tipo, arrancás en YouTube Y dijo No, ponele Yo laburé con Mica Y terminó en películas En la tele Como habló Más tierna La queremos entonces Sí, sí, sí Recopada, mal A ver A ver, ¿te suena? No, yo me la cogí a esa A verla No, no 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 Mira la Angie Mira como Como que sí Angie ¿Qué pasa? Ay, me agarré de sorpresa Qué gara de verga que Volvá, por favor No lo voy a decir No lo voy a decir No voy a ser tan sorrente Como ser humano Para decirlo Y Angie Yo también lo pensé No, no No, no No quería eso ¿Qué cosa pensaron? Ay, por Dios Qué gracioso Y después Me hizo otra amiga Que Buena amiga Me senté al lado Estoy re Ay Ay Me asusté, boludo Estoy re caliente, Lu Ahí te agrego en el título No ¿Qué? Esto Este Angie No arranquemos, eh Escuchenme una cosa Soy re en pedo No Siempre Pero bueno Qué parte soy, hijo de puta Pará ¿Cómo le voy a poner un pedo? Está Está Se le mosca en el living Y vino a grabar un video Para ponerse en pedo Y yo estoy re escabeado Y se fue a la compola con nosotros No, porque me enojé con el título Bueno, escuchá Después cuando Siento que ya somos Ya somos un squad Sí, re Pero vos no estabas Lo único Faltás más que yo Te aviso, eh No te jugamos una sola vez Sí, bueno Vamos a jugar mucho Porque yo me tengo que ir a dormir Prendí porque bueno Prendí Pero Bueno Pero cuando estés Hablanos Bueno, entrá a ver si sigo Sí Jueguen Tomá agua, amigo Eh ¿Cómo se nota, eh? ¿Cómo estás, Angie? Que no labura ¿Están hablando a mí? Angie, no hablan ¿Cómo estás? ¿Estás jugando? Hola Estoy jugando Estoy jugando una partida No, no te falta ¿Te compraste las armas nuevas? No No he volvido ¡Ay, yo sí! Una Después te lo presto ¿Están buenas? Están muy buenas Lo que está bueno Es cuando termina ¿Viste? Cuando matás a alguien Claro ¿Y cuánto cuestan? 90 dólares No, si te compras el pack 90 dólares ¿Qué? Si te compras el pack Pero el dólar está a 500, Angie No, una locura No hice eso No hice eso Pero el dólar está a 500 Angie se compró 3 packs Igual sí Me compré un arma sola del pack Che, hoy no se duerme Hoy se toman todos Lourdes tomó shots ¿Qué pedo tomó shots? Lourdes, escabida Chicos, estoy sola en mi casa Ni un pedo ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Eh? ¿Qué era el plan? ¿Qué era el plan? No era hoy el plan El plan era cada kill No, ¿cómo era? Cada muerte Un shot Ay, pero Lu Terminás re contra escabio Pero Lu Angie quería hacer cada kill Bolón Angie me dijo Cada kill que hago yo Tomás un shot vos Estoy aquí, ni un pedo Hacen 20 kills por partida Y hija de puta Me muero Y quedamos en posada muerte Pero bueno, no dijimos hoy Dijimos el fin de Lu, me parece más normal Que hagas cada kill Que vos haces Un shot Y bueno, sí No, bueno, pero no Claro Angie me puedo esconderme Tipo, me puedo esconder toda la partida Ah, no, pará Ah, no, está bien, está bien No, pará Porque Bolón no quiere tomar más Y no hace kills a propósito ¿Cómo, cómo? O sea, ponele que Si es por cada kill Que vos haces Capaz no querés tomar más Y te hacés la boluda Y no jugás bien, ¿entendés? Claro, de verdad Es por cada vez que me maten Entonces intento que no me maten Y bueno, no depende de mí igual Pero Pero hoy, martes Bien pedo El fin no lo hacemos ¿Van a la polenta? Vamos Es el sábado Vamos Vamos Es en zona sur, Mica, ¿eh? Yo voy con los de los de los otros Ok ¿Es dónde? ¿Dónde es? En zona sur Es secta rara Es secta rara Es secta rara Pero escuchame Después pueden venir a mi casa si quieren Pijamada No, jodita, ¿eh? Acá a dormir No confíen No confíen en esa cosa Porque después se arrepiente Luli ¿Qué mentirosa hija de puta? Forra de mierda Te invito siempre Y siempre me decís ¡Ay, no! No digo eso Yo estoy hablando de cuando salís de joda Y vos pones casa Después te arrepentís de poner casa Porque te querés ir a dormir No, bueno Pero vos salís con planes asquerosos ¿Qué? Y salís con cada cosa vos Yo Sí, yo dejame dormir No ¿Cómo qué? No, la puedo decirlo Mentira, está mintiendo Está mintiendo Está mintiendo ¿Me estás haciendo quedar mal? ¿Qué? ¿Me estás haciendo quedar mal? After Mac ¿Hale? After Mac Sí, sí, igual sí Igual sí Sí, sí, sí Me gusta Siempre bancás Siempre se ponte la ceniza Y el Mac Banco El otro día, boludo No podía más Luli Si esa vez hablara Si esa vez Conté cada cosa yo Ya me conocés más que Estás dos boludas Sí Escuchame Y decí que te dormiste vos en un momento Me quedé dormida ¿Vos viste la foto de la papa? Bue Bue Cuando no estuviste en la salida La foto de la papa es mítica Múdate, cabona Bueno, no nos invita a jugar, ¿viste? Hablen ahí Ustedes ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Como rafuera, mi cailló ¿O no? Celosanji 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 Es buenísimo Porque Angie es re celosa Celosanji Celosanji Es mi amiga Mi tóxica ¿Diste? Ay, Micaela Egu, pará Aparte Aparte de escuchá Celosanji Toxicanshi Uh Uh ¿Qué dice el salamete? Eh, pará Ah, no Pará, Angie Celosanji Pero combate no, boluda ¿Qué hombra? ¿Qué dice? Bueno, Angie Vas a venir a la polenta ¿Ahora qué voy perdiendo, Lourdes? Vas a venir a la polenta Vas a venir a la polenta Vas a venir a esa partida de mierda ¿Vas a venir a la polenta? ¿Qué? Yo vos Yo laburo, yo no salgo Ah, vos sos una tonta Dale, vení Te voy a buscar a Rosario Y vamos a la polenta No, vos sos una tonta Te dice más tierna Vos sos una tontita Y si te voy a buscar Bueno Hija, sí me enamorás ¿En serio? ¿Te enamorás? No, Lourdes Te mando la mierda Vamos a la polenta Dale Le digo a Mate Que me hagan la segunda Y me la hace Estoy 100% segura Bueno Que te la hago a Mate No, no, no De ir hasta Rosario, digo Ah Y ir a buscarte Dale, puedo ir a buscarte No, poluta Me querés Buscó para ir a la polenta Nunca para ir, no sé A merendar Bueno, también Vamos al boliche Es re divertido Bueno, dale Poneme para jugar Ah, bien ¿Perdiste? Pensé que iba a decir Bueno, dale Vayamos a la polenta Sí, yo también Me arreglo sin eso No, no, no Bueno, mica Después te paso Tenemos previa Tenemos after Tenemos de todo Jodita, jodita Ah, sí Bueno, si Angie va Yo voy Le meto presión Ay, si Angie va Yo voy Qué tierna, mica ¿Sí me querés? Dale, vení Angie Tenemos previa ¿Qué, me uniste? Te mandé, sí Dale, Angie Hay previa Angie Nos quedamos después En la casa de Luli Y le robamos todo Volvemos de la polenta Y nos podemos a jugar El viernes viene Bri a mi casa No Venga para acá No me dejo unirme al grupo Boluda Mandame vuelta Eh, tipo rechazala o algo Porque no me dejan de ir Pará, ¿no podemos venir acá? No ¿Por qué no? Es un asco, Angie Partida encontrada Partida encontrada Cerca de él Ah, quiero que toque el mapa nuevo Bueno Si escucha bien este micrófono, chicas O es lo mismo Estoy Reina Diaper León Soy escuto Y soy espata Recuérdalo La de pelo azul Por 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 Se escucha bien O se escucha igual, gente Se escucha bien Se escucha bien Se escucha bien ¿En serio? A ver ahí Luli, ¿por qué cambiaste el micrófono? Porque todo el mundo me decía que no se me escuchaba nada Igual el mío, viste que yo lo llevé de un lado para el otro Para mí no se escuchaba bien porque se me golpeó o algo Porque ese micrófono es bueno Sí, mate, no sos No sos reina, qué raro Mate no juega ¿No estaba en la llamada? Sí, pero No, en Discord nada más Entró a Discord y se fue, creo ¿Por qué? Porque está con gente Ah, yo pensé que iba a jugar No, creo que me iba a jugar Subile a tu voz Luli, ¿sabés que yo tenía el mismo problema con Yo tengo el mismo micrófono que tenías vos antes Sí Y toda la gente siempre me dice que se escucha bajito A ver ahí ¡Oh! Ahí se escucha re Uy, ahí creo que aturdía a todo el mundo Sí, sí, sí Porque está automático Es como automático esto, boludo Bueno, no, automático Oh, nos pusieron a uno Ah, los demás tampoco juegan un pingo Claro, se escucha Claro, si pego un grito De repente se va a bajar todo el volumen Le puedo subir uno más, a ver Ahí está, a ver Ahí está el máximo Pero yo voy a gritar Me llegan a matar Y pego un grito Y lo primero que lo dejo sordos Y se va a bajar absolutamente todo el volumen después No, se te escucha muy nítido, boluda ¿Sí? Tipo, mal Yo quería hacer bofe Que se le escuche increíble Parece que estás en un cine Viendo el stream de bofe Ah, nunca me di cuenta Nunca vi un stream de bofe Me voy a fijar después No ¿Cómo no va a dar un stream? No, no, no Mica, es increíble como se escucha ¿Sí? Pero parece que estás No sé, boluda Estás ahí al lado de él Es increíble como se escucha mal Guau, qué loco ¿Y tiene tu mismo micrófono que tenés ahora? No, tiene uno mejor Pero que yo no lo encontré No lo venden acá El micrófono que tiene Angie También te he entendido que es buenardo Tipo, una vuelta me dijo como que Vos Angie me habías dicho, ¿no? No ¿Cuál? Ah, mirá, lo puedo bloquear Pero no me entra el dedo Para bloquearlo No, pero vos estabas hablando del micrófono de stream Sí El que está bueno es el de la cámara No, no, no Pero vos me habías hablado Ya sé, porque también hablamos de la cámara Pero me habías hablado también el de stream, ¿no? ¿Cómo lo bloqueo, gente? Bueno, yo ahora estoy probando uno nuevo Que es igual al de Lourdes Pero diferente Porque no tiene eso verde ¿La luz? La luz Sí, es otra cosa No tiene eso Esto tiene Como que le controlás el volumen Tanto del micrófono Como de lo que escuchás Porque yo tengo los auriculares conectados al micrófono No sé, es raro Y acá hay un candado Que imagino que hace que No se baje el volumen cuando grito Entonces, como tiene esto Está ahí adentro Y no puedo tocarlo, boludo Y no sé si es táctil O ese botón No Dependiente Este arco ha tomado vidas de humanos Y bestias por igual Che, yo no jugué hace bastante, ¿eh? Parece esta morra Yo también No, ¿qué hice, amigo? Miren esta Miren esta ¿Quién puede tomar esta? Paren, paren, paren No sé qué hice Tiré la mierda esta Te la van a dar a vos también ¿Cómo? Gratis Gratis ¿Eh? Jugando Cuando la jugaste la van a dar ¿Quién tiene la Spike? Oh, no me has gratiado el principiante Llegamos a... A... Ahí Yo voy para atrás ¿Han llegué con vos? Bueno Bueno, no estoy yendo atrás tuyo La escopeta no Bueno Bueno Luli no agarre la escopeta Al pedo me compré esa mierda Vuelvo, todo el mundo me la puteó Compa ¿Qué le parece esa morra? ¿Dónde están? A caerla ¿Dónde? Porón Me mataron No bajo Hay uno atrás ¿Qué le matás? Hay uno atrás ¿Otra es mío? Por ahí A ver, no te estoy viendo Mirá, mirá, mirá Ahí está Ahí está Bien, bien, Mika Ahí arriba, Mika Bien, Mika La concha de tu hermana ¿Dónde porón está? Ah, re bien Yo no maté igual, ¿no? No, me di cuenta que no la maté yo Vamos 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 ¡Mira, me quedé con el arma de la guachita esa! Tomá A verla ¿Te gusta? No La tengo Tiene una J Correndo Horrible Si me suena la tierra Se escucha re piola, ¿no? Yo que me escucho a mí misma también Siento que se escucha muy bien Sí, sí, sí Se escucha tipo hasta ¿Viste la salivita cuando hablás? Uh, está para hacer ¿Cómo se llama? ASMR ASMR Eso ¿Cómo vamos a espacio Angie? A mí me excita eso ¿Serás ASMR? Bueno, mira Después cuando cortamos Te llamo propio Dale Después te digo Uh, soy una pelotuda Después te digo Que me gusta que me hagan en elance Ay, Dios Que me hagan en elance ¿Dónde están? Escaneando el trueno Uh, está el neón por ahí Ah, están ahí Están acá, están acá Otras, Mika, a ver ¿Vamos por otro lado? Mika, acá atrás Atrás, atrás, Mika Sí, sí, sí Lo dejé con poco Lo dejé con poco Bien Bueno, hoy voy a volver Compa Están rotando a B Están rotando a Mika ¿Vamos a ver? Están rotando a B la de la Spike Ah Bien, agarrando cuchillo Lo que juega Sí, no sé por qué estoy jugando tan bien ¿Qué es Lourdes? Me dijo a mí, Mika Ah Porque justo en el juego Tengo la rata Ay, gracias a mí Ah Sí, Angie Decime que juego bien Che, Mika Sos la que más se hizo cuatro, amiga Sí, claro Estás jugando a Rupiola Sí, no sé qué me pasó Es una buena racha No, no te dejes de curar Bueno, acuérdense que yo curo Se bajó el mic Ah, porque grité Cuidado Eso tengo que aprender Esa puerta se abre Acuérdense Tengo que aprender a... ¿Cómo se llama? Pongo pasillo y pasen A bloquearlo Si quiere alguno googlear, ¿cómo se hace? Así ahora cuando... Tenga un toque ¿Quién planta? Planten la concha de tu hermana Planten ¿Quién tiene que plantar? ¿Por qué no planta? ¿Por qué no planta? ¿Por qué no planta la pelufuda? ¿Por qué no planta la pelufuda? ¿Por qué no planta la pelufuda? ¿Pero qué? Planten Me da miedo que vengan para atrás mío Ojo atrás, ojo atrás Ponete en otro lado ¿Plan? ¿Este retarado? Decirle que planten La concha de tu hermana Es un tarado ¿Qué hago hoy? ¿Por otro lado? A ver si viene acá Hablar el urdes con micrófono Decirle que planten Mirá lo que le estoy haciendo yo ¡Planten! ¡Planten! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Me la puse adelante y le empecé a bailar Acá, acá, acá Voy, voy, voy ¿En dónde era? Ahí está Bien, bien, bien ¿Me mataste, Lu? No, me mató Listo, ya está ¡Oh, bien, eh! Somos un urcan Che, la agarro yo y la planto yo Vamos a ver Alguien que venga conmigo por atrás Eh... Venga, venga las dos Venga las dos, venga las dos Venga las dos Te tengo una idea, venga Short ¿Qué es short? ¿Eh? Ah, short Ah, short Ah, short ¿Qué es short, tío? No sé si ganas del juego, boludo No, ni en pedo ¿Qué quiere ganar ahora? Para, cagona, vení Cuando esté triste me voy a acordar del mensaje de Angie ¡Denle! ¡Uy, me quedé sin bala, la puta madre! ¡Planto, eh! ¡Planto! ¡Dale! ¡Ojo, mija, que no suban por ahí! ¿Para dónde? ¡Utilista! Yo me entrego, ya fue No, no, vení No lo sacas a buscar ¡Ah, qué chiquito! ¡No, me mató de una, eh! ¡Mal! ¡Sacá allí! Dicen que tenés que tocar por dos segundos ¡Sacá, sacá, sacá, Neón! Te digo, le digo ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Te ve sube la palda! Hay enemigos cierta Atentos Mirá, mirá ¿Quieren ver mi arma nueva? A ver, ¿dónde estás? A ver Está buena, está buena Me gusta, parece una Una nerf ¿Quién agarró la...? ¡Oh, la agarró el otro estupido! No, no, no Bueno, ya aprendió Tirala, amigo Bueno, bueno Está aprendió ¿A dónde vamos? A ver, a ver No sé Yo sigo a Angie Bueno ¿Modelo de Mick? Sure ¡Ojo, ojo! ¡Arriba, está arriba! Ve algo con mi corta Siete M, B, siete Creo No me acuerdo ¡Ojo, Mika! Escaneando el terreno ¡Uy! No, vino de atrás ¡Qué pedo! ¡Ojo, Mika! Sí, está más buena ¿Cuándo lo haces? ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! El ruedito cuando dispara Mirá, dispara Sí, sí, está bueno ¡Ah! ¡Pues una pica! ¡Voy a tirar para cualquier lado esta verga! No, 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 no sabes No le sabes No, Angie No le sabes Comprate un arma ¿Ustedes vieron para dónde disparó? No le sabes No, mirá De veras De veras No le sabes Gracias Angie No iba a volver a agarrar tu pinche arma Nunca me voy a ir ¿Me compras? ¿Me compras? ¿Me compras? Gracias Salama, gracias Listo, agarré yo Y vamos a No, chicos Tampoco el mute Lourdes, vení Mica, quédate acá Lourdes, vení Pará, ¿dónde estás? Vení acá Vení acá Casi lo acabo Vení acá Apreta F acá Apreta F Como un poronga Ah Ah, van Me dejaron sol Me dijiste que mi arma es una mierda ¡Cuidado! Comprate escudo Es verdad Por eso Y encima yo te hago caso Por aquí Uy ¡Está Lourdes! ¡Abajo, abajo! ¡Y me mataron! Luchaste bien Planten la Spice Planten Ahí, esta no sabe Esta no sabe Lourdes, mirá dónde quedó la Spice Abajo ¿Dónde, dónde? Ay, no No, la agarró la mina Y no sabe plantar Decirle que plante Plantá, plantá No, pero ves que grito Y la poronga está No, no, no Esto es terrible No planta Esto es terrible ¿Cuál es? ¡Párense en el enfrente! Me mataron ¡Párense en el enfrente! ¡Ay, ya se murieron las dos! Sí, ahí está Ahí está Último jugador en pie ¡Uy, cagó! Cagamos Sí, cagamos ¡Ay! ¡Ay, chiquita! Dispara un... ¡Ahí está, ahí está! ¡No, es una chupa barra! ¡Mirá, miren, miren! ¡La animación nueva! ¡Uy, se ve mal! ¡No, no es una piz... ¡Está apuntando al piso! ¡Guau! ¡Qué buena, amiga! Es que yo agarro la spade rápido Porque estamos perdiendo Sí, sí, agárrala, agárrala Agarro ¿Por qué la agarran Si no saben plantar? Sí, no sé Porque no venís a ver Yo también Cuando recién arrancaba a jugar La agarraba No sabía ni que la agarraba Claro, sí, sí Pensás que no sé Es un arma, boluda O un escudo, no sé ¿Qué hacemos, chicas? ¡Ah! Vengan ¿Puedo ir con vos, Angie? ¿O por criticar tu arma de mierda Que dispara para cualquier lado? No puedo Este te agarré el culo, mirá Ahí está, chicos Se bloqueó, gracias Era el de silencio Y el de bloqueo Al mismo tiempo Gracias a esa persona Que lo puso Lucy Lucy Sánchez, gracias Ahí lo maté ¿Sí? Gracias, amiga ¡Savia decisión! ¡Planto! Estoy plantando mal igual ¡Planto! ¡Planto! Entonces Tenga el que quiera, eh Hago mierda Opa Opa Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué es eso? Cualquier lado tiro la ulti Listo, corran, corran, corran Así no pierden el arma No llegan, no llegan ¡Corran! Me mataron a mí Pero bueno, sigan ¿Dónde te mataron, Angie? Ey, por ahí ¿Por acá? ¿No estoy yo? No, no, no Ya pasó ¿Pero la desactivaron? No No, no, no Me asustaste, boluda Ah, dije Porque no explotaba, boluda ¿Qué está? No le disparaste Estaba ahí, Lourdes ¿Eh? ¿Ahí estaba ahí? Sí, no lo viste Le disparaban a la cabeza No te veía Esa sí me gusta Esa me excita un poco ¿Está? Es la mejor compra Hice mi vida Ojo, Lourdes ¿Eh? Sí, yo lo estoy siguiendo, Lu Ok, yo seguí este Ojo, no se tiren de una Quédense arriba Uy, acá pueden venir Cuidado Yo compré la pared Así que si necesitan poner pared Ojo acá Listo, planto Listo, planto Uff Spike plantada Enemigo detectado en A Uy Enemigo detectado en A Mataste? Sí Ojo, Lourdes Te tiré algo sin querer Gracias, amiga En todas Ay, qué chupapija de mierda Antes yo me mataron Estaba acá Uy, no Oh, doble Me mató a mitad Oye El monstruo anda suelto Que no sé, que no sé ¿Qué? ¿Qué mató? ¿Qué? De pronto De pronto Le rompió el ojito a todos Comprame, comprame, comprame Agarrá la Spike Comprame, comprame Gracias No tengo la Spike, yo Sí Lo tengo yo ¿Dónde vamos, Mika? ¿Dónde vamos? No vayamos a A de nuevo Vamos a ver Vengan, vengan Que tengo un juego Vengan Me hacen caso, oh Cuando pongan pasillos Se meten Por donde voy yo Ok Hagan caso Para el ojito a los chavos y para el ojito Y la rafaga Ay, me estoy jodida ¿Qué? No, no, decí, sí ¿Qué ibas a decir? Vengan Que entré a Instagram Me pareció recomendado Y me seguí al calle Y no sabía que me seguía al calle Y lo bloqueo Y lo bloqueo Quiero decir si viste el clip del chavón ese diciendo cómo se le ocurrió eso Es el mejor clip que vi en mi vida Ah, sí, 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 es excelente Me desperté y dije Esto se va a escuchar Para el chavos y para el ojito y la rafaga Y se volvió a dormir Cuidado Cuidado Ay, chicas Me están cogiendo mal No, a mí me quedé totalmente encerrada Me tembló la manito Como que de pronto empezaron a jugar Lu, barrera Qué tarada, boludo Qué tarada Ah, no, estoy mirando a otro Quitará a la pared Qué pibotuga Cómo lo puse a la pared Plantan Ahí va No, no, no Perdimos Ah, la desactivaron La concha de su hermana Tengo una estrategia Tengo una estrategia Pero no ¿La compro? Chat Es momento de ella ¿Qué cosa? Ah Es Lourdes Te presto la mía Vení, mirá Es una verga, Luri Dale, no, está buenísimo Dale Bueno, vamos a jugar Dispará Dispará Dispará, dispará, Luli Apretá Apretá la griega Mirála Para mirarla Apretá la griega Ah, mira, me dijiste eso Qué piloto es Cuidado Pero tira pie a la de ojos Esto Ay, yo estaba mirando Estaba mirando el stream de Luli Y me quedé sola, boluda ¿Cómo mierda subo por acá? Bueno Apretá Re explotaba eso Pensé que explotaba solo una vez Explota dos veces Dos veces No Mirá que me corrí, eh Pensé que me una tarada Miren el mapa Miren el mapa ¿Cómo viene el tipo? Esa tarada no planta Pensé que ibas a jugar Pensé que ibas a jugar Pensé que ibas a jugar Ah, Pomica Yo ahora vengo ahí ¿Dónde estoy con los quitados acá? Oh, no No, no, cagamos Encima no sabe plantar Encima no sabe plantar Sí, igual van ganando Viene ahí Sí, pero los que estamos jugando No saben plantar Entonces agarran Las Pyke Y no plantan Él la escribió en el chat ¿Qué puso? Uh, ¿cambiaste de micrófono? Sí ¿Te copás? Re lindo Gracias, amigo Necesito un drop Bueno, bien Me gusta que Se note la Hola Ahora juego, ahora juego No, no deben saber comprar Ni en pedo, ¿no? No, yo no tengo plata No, yo tampoco No tengo No, pero lo otro No deben saber comprar No, creo Uy, no ¿Cómo pasillo? Guarda, Luli Ay, Lu No te llevé el mouse hoy Tranqui Tranqui, boludo Tanto Uy, Mika Guarda, guarda, guarda Mika, ¿vos estás acá conmigo? Estamos todos juntos Bye, bye Enemigos detectables Toma esto Tanto eléctrico Van tres No Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, chicas Mirá el mapa No, hijo de puta Perdón 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 Ay, pero siempre quiere este chico, boluda Que no sabe jugar Bueno, pero dura más que nosotros, hijo de puta Pero porque se esconde No veo que estar No sabe ni dónde está Luli ¿Qué? ¿Tenés tiempo de todo? ¿Tenés las dos pantallas? Como En medio Uh La ganamos igual ¿Cómo, amigo? Ay Última ronda antes del cambio ¿Qué, hijo? Mate Bueno, voy a intentar con la mía, gente, eh ¿A dónde vamos, gente? ¿Esta es la mía? ¿Alguien puede tomar esto? Ah, esta No, ¿cuál era la mía? Esta Oh, esta era la mía Toma Ah, fea Oso fea También, pero estamos hablando de armas ahora Ah, ansiosa, re linda, mía Te re doy Miga Subimos esta charla Esa llamada que me hiciste hoy Fue cool No cuentes nada de Vale No, no, tranqui Pero, chicas, creo que está el micrófono abierto Están arriba, están arriba, acá ¡No! Ay, perdón Vayan a B Mica, anda a B Mica, anda a B con el aspecto Ojo, ojo, ojo No te pongas ahí Andá a B, anda a B, Mica No sé, no sé qué flashe No la uso Ange, anda aquí ando medio vos, porque Andá con B Andá a B, digo Capaz ahora que lo tengo así Me lo puedo alejar un poco, ¿no? Más que nada por los gritos Ponete el arma, ponete el arma por las duas Lado izquierdo, plantá Ojo Planta, planta Ojo, te ven ahí Ojo, te ven ahí Ojo, chat Caray, caray Ahora vamos a jugar ¿Qué es el toque que tenés? Estaba cargada el arma No importa por las dudas Pongo, pongo Uy, ahí Por ahí, por el túnel, por el túnel, arriba Me enojé Mica, se murió ahí ese Pero, pero, para Pero, pero, boluda Yo pensé que Yo dije Voy a poner Mis humitos, dije Está bastante chiquistriquis la cosa Sí, no nos pueden estar ganando Y alcanzando De esta manera ¿Dónde es? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué me habló? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Un plan A ver ¿Va a acabar? Oh, está ahí Uy Ya me perdi ¿Ah, está ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Eso también? ¿Eso es ahí? ¿Das ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ah, aquí nos vemos acá ¿Qué está ahí? Nena Vienen, vienen, los escucho Vienen Ahí vienen Estoy escuchando ¿Dónde? La ponche de su hermana Acá, acá está Luli, a la derecha, a la derecha ¡No! ¡Mete a mi gato! ¡Luli! ¿Vos viste como me caí? Pero amiga... ¡No! ¡Me mataron! No llegó a reaccionar Tardo mucho en darme cuenta de dónde están No, imagínate ya cuántos shots de la derecha Ya está re alto el volumen ¡No, no! ¡Ay, no te la puedo creer! Todas nos van a empatar ¿Cómo? Nos van a empatar Eso que yo dije, lo estamos rompiendo, dije yo Hay que tener un plan Hola, hola Sí, hagamos un plan A ver ¿Alguien puede tomar esto? ¡Ay! ¡Me compra! Vengan Pero nadie tiene plata No, no tengo Nadie tiene, la mía No, cualquiera Comprate una chita Vení Mica, quedate acá Turdes, quedate de este lado ¿Dónde dice este lado? No, a B, a B Yo vengo acá ¿Yo voy a B? Uy, qué mierda pasó Ahí está ¿Dónde el ruido? Arena Oh, están acá creo Están ahí, están ahí Están ahí Me mataron, la concha de su puta hermana Están muy mal, amigo ¿Dónde están? Cuidado Acá, acá, acá Ojo, Lu Ojo Mita, Luz Mita, Luz Mita, Luz Mita, Luz Atrás Recargando No sé ni a dónde me mataron Estoy yo sola No hay chance No, no hay chance No hay nada Dame, me voy a hacerme en vos Uh, Angela ¡No, no, no! Me agarró un ataca de ansiedad No olviden comunicarse La comunicación es la mitad de la batalla Cállate Ay Dios, estamos empatados Para mí iban a ir a Yo voy a ver por lo mejor Yo voy con vos a mí. Avicen, avicen. Dale. Compa, ¿qué le parece esa morra? ¿A la brisa, Milo? ¿No está Milo? El de... Nena rara, ve. Te vi bien. ¿Están dos con aquel en tu casa? Cállate, Micaela, quiero escuchar. Bueno, bueno. Están acá, están en B. ¿Están en B? ¿Cómo se ve? Sí, porque tiraron esta cortina, Luli. ¿No ves la cortina esta? No me pienso dar vuelta. ¿Cómo me mataron? No me pienso... Te tenía que haber dado vuelta, Lu. Pero la concha es hermana. No, no, no. Me mataron. Pero maté a uno. ¿Ahora dónde? Hola. ¿Qué? Vamos. Vamos. Qué equipo. Bueno. ¿Qué le paraste a esta morra? Angie Carrey. ¿Así me dicen? Con un murito. ¿Ace? Te dicen. ¿Ya? ¿Quién es Ace? Bueno, pará. Están pegando una banda. Acá ponelo, mirá. ¿Ahora? Ahí. ¿Pero ahora o después? No, cuando empiece la partida. ¿Y bien arranca? ¿Lo pongo? Sí. Dale. Muy bien. Lo están rompiendo, ¿no? Correte, córrete. Sí, sí, sí. Correte. Opa. Dale, rompe el hijo de puta. Vení. Karen. Me meto ahí, mija. El monstruo anda suelto. Fueron a, fueron a, fueron a. Vayan a. Fueron a. Acá están, acá están. Acá están. Ah, la mierda. Creo que lo están haciendo para distraer, eh. Están acá, están acá. Están acá, chicas. ¿Era Spike o dónde está? Están acá, están en ahí, están en ahí. ¿La Spike? Rápido, corran con los cuchillos. Están todos, no. Están todos abajo del, del techito. Vayan todas. Están haciendo para distraer. Poné cuchillo, mica. No llegás, sino. ¿Quieres más? Aquí tienes más. Dale, están ahí abajo del techo. Están abajo del techo, mica. ¡Ah! Me atacó. Forro. ¡No, no! ¡Me van a matar! ¡Verga, amigo! Bien, mica, dale, dale. Ay, la concha de tu hermana. Están, están, están distrayendo. Están distrayendo. Sí, sí, sí. Esta no sabe desplantar, esta no sabe desplantar. Esta es una chupaberga. Muy bien. Un enemigo. Es caliente. Le re verdeaba, le re pintaba esa. No, mami. Como si, mija, nunca insultara así. Es insulto, mija. Es insulto, mija. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Esa boquita. ¿Qué pasa, Tani? Tani? Qué tipo gracioso. Oh, que están haciendo eso. Van una parte y después... No son boludo. ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde ponen X? Me mataron en B. ¿En B? Sí. Me mataron en B, pero capaz vuelve para nada. Oh, Angie, sin vos no sé qué hacer Ah, qué romántico Dijo y me enamoró ¿Están ahí, Mika? Sí, había uno, pero creo que están en... No, están en... Están en B, corre Guarda porque deben estar campeando, eh Estén atentas No se pica hasta la spikers esa de mierda No llegan, no llegan No llegan, no llegan ¡Están de uno al lado! ¡Qué pedazo de chupaberga que soy! No sé controlar esta reporonga No, chicos, no puede ser Lo van ganando ahora Íbamos re bien No, boluda, no puedo creer Chicas, no podemos perder Es terrible Estoy Escucho, yo tengo mi superpoder No, nena Para nada Lo prefiero Bueno, vamos a confiar en... En la señorita Yo me voy ¿Y si no lo ven en A? Si no lo ven en A rápido Nos vamos a la mierda rapidísimo Porque el plan es tan rápido Están ahí ¿Están ahí? Están por acá Por lo menos una, ¿no? Si No, me clavó un tiro en la cabeza Arriba, arriba Miren al mapa Ahí, ahí, Mica Sí, ahí la ve Cuidado Oye, el monstruo anda suelto Ojo, va a retirar un bicho Dale, dale, ojo Escondete, Mica, dale Ojo atrás No tengo nada de vida No vayas por ahí ¿Ya? No, a Mica le digo Yo estoy llenando al otro lado A ver qué anda ¿Están en A, boluda? ¿O no? No sé Yo para los dos Pongo una B, Mica Es verdad, es verdad lo que dice el Urdes Andá ¿Perdón? Pongo la X en... Pongo la bomba en B ¿Qué? Pero nosotros no tenemos la bomba Yo no, yo, yo, yo Mi bomba, mi... No, acá no hay nadie, chicas, ¿eh? No, acá no hay nadie No veo a nadie Andá, andá Quedan 30 segundos ¿Qué te pasó que me parió? ¿Dónde están? No me mató hasta a nadie, mi cala ¿Tu poder? No, todavía no usé Te estoy preguntando si lo uso Ojo, Mica Ojo, Mica Usalo, usalo, dale Usalo donde está Donde está la spy Oh, pelotudo de mierda ¡No! ¡Me mataron! Mica Ahí lo usé Ay, no me mató hasta a nadie Pero si está... Ay, la concha No ¿Qué raro que me mató a nadie? Se la puse una, boluda Sí, pero están como escondidos Que motherfucking boss Pero ahora te vas Sí, venís y todos Venís y todos Venís y todos No, no, ya estoy No, chicas, nos van a ir Me muero Arrancamos re bien nosotros encima Me enojé Estoy para la próxima Me enojé Me re enojé, eh Nunca me enojé tanto Lourdes Vení, Lourdes Vení Mica, ¿dónde está Lourdes? Anda allá Vení, Lu Vení, Lu Vení acá Acá atrás tuyo, Lu Vení El chat me puede chupar los ovarios Mentira, chat, no los amo Uh, amiga, re picada Recargando Están en B, ¿no? Sí, están en B, están en B Están en B Ay, Lu Ay, Lu Ay, Lu Ay, Lu, ojo No sé de dónde me pegan No lo van a entender nunca Desde dónde llegan los tiros Ojo, Mica Que están por ahí Bien Spike plantada Lo plantaron en B, Mica ¿O no? Ah, no, en A En A, en A No se escucha nada Vamos a Rápido, rápido Rápido Ponle el arma ya Ponle el arma Ponle el arma Mica, no hay tiempo Para cambiar el arma Con cuidado, Mica Mira dónde se pone a cargarla Estúpida el arma Mira dónde se la pone a corgor Eh, yes Más respeto con tus mayores No sé, pero vos Bien mortuta estás, ¿eh? Anda con la borrata, boludita ¿Qué le dijiste? Te moriste primero que yo Pedazo de gata Le dijiste algo de la borrata Yo entrego todo por el grupo, boludasa Cute A ver, voy con vos A ver Hoy me compré Una borrata Para hacer el sándwich Está re sobrevalorado El sándwich de borrata Callate, callate Ah, este De jamón crudo Sí, la otra Lo comí casi Me muero de Salado Aguante el sándwich Salame y queso Sí, re En el colegio Cómo comía esa mierda Hoy, Luli Hoy tu novia Me, me O sea, tuvimos a almorzar Y quiso comprar un sándwich De borrata y jamón crudo Sí, sí Pero porque le gusta mucho Y cuando fuimos No había Y se enojó Ahora todos aman la borrata Yo la comía cuando Nadie comía borrata Todo moda La plantaron en B La plantaron en B Corré Corran Corriendo ¿En B? Sí, sí, sí Y yo estoy en B En A, digo Ah, boludita Digo, ¿por qué no estamos yendo Si la plantaron en B? En A, en A Uuuh No sé mierda este Dale, dale, dale Dale Dale, Mica, dale No, no llega No lo puedo creer Está re fácil Corran No, no lo puedo creer Nos cogió a todos No lo puedo creer Se comió todo un team entero Tengo que irá Ahí está No, ahí está No llega Encima no sabe Sí, sabe Pero no llega No llega Casi Los ganaron Vamos pone una Falta una más Hay una que está jugando En el otro equipo En el chat Está festejando Cada vez que perdemos Pone vamos No, capaz no soy Moderadores Moderadoras Ya saben qué hacer Bueno, cuestión que dice El TikTok Es diciendo que se sánduche Sí Y nada No lo terminé No me gustó La verdad que recontra Sobrevaluado Sí, sí Está muy sobrevaluado No hay chance Que me haya matado Tipo Aparte Tres lugas Un sándwich Para ¿Qué hice? Está sanando la burrata Casi No, la burrata es rica Pero O sea, la burrata No tiene sabor No, sí Tiene muy poquitito Entiendo que digan Dale 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 Que la otra no sabe Mica Yo lo estaba cubriendo Boluda Le digo a la mina Que recargue Ay, por Dios Yo Yo la estaba cubriendo Boluda Chicas, tenemos que Necesito un drop Salama Gracias Tenemos que ganar Tenemos que ganar Tres partidas La X ¿Para qué, chat? ¿Qué? Mi X ¿Para qué es? La X Revivís a alguien que murió Ah, pero yo quiero matar al otro No revivir a alguien En la concha sonrana Entonces tienen que jugar con duelistas ¿Duelistas? Que son los personajes como el mío Sí, cuando elijas a un personaje Fijate que diga Arriba duelista Esos son para matar ¿Entendés? Pero yo no tengo ninguna Que era duelista Sí Ahí están Están todos acá Están todos allá Están todos en B Le di a uno Le damos todos por atrás ¡Va acá! Guarda Ey, Mica, dale Mica, dale Está ahí escondida Atrás Tengo para poner Listo Bien, Mica Cubran las Pais Cuídanla que nadie la agarre Cuídanla Miren todos los costados Mica, mirá del otro lado Vos, Mica, mirá del otro lado Yo miro del lado del hielo Bien, bien, bien Queda uno solo igual Está ahí Miren los disparos Está ahí Está en la escalera No, la concha de tu hermana Por favor Por favor, dale No, es un chupa verga Cara de verga No, 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 no Le podías revivir a mí, Lourdes, también, ¿eh? Me voy a hacer ruido Bueno, mirá, decímelo Si sabés que esas cosas yo no me acuerdo Juego del orto Juego del orto Es un juego del orto Juego del orto ¿Arrancamos, arrancamos? Igual, hija de puta, ¿eh? Me faltaba un negal kill, nada más Inviten ¿Se desbloquearon cosas nuevas? ¿Eh? Creo que hay cosas para desbloquear ahora A ver qué agarrón y compro ¿Qué? ¿Lulú no estás para cambiarte el user, boludo? Boludo, no me deja No, una vez por mes Tienes que esperar un mes para cambiárselo Tienes que esperar un mes Mirá, ey Apretá eso Apretá eso, Lourdes ¿Qué? Lo que dice No apretes donde dice 11900 Apretá Hace click A todo el combo ¿Eh? Sacá eso y poné la mochila Sacá eso y poné la mochila El, digo, el carrito Estoy en carrito Fijate donde están las nuevas Todas esas Las que es Arcade ¿Esto? Sí Lo que dice Radiant Entertainment System Hace click Todo eso viene sin comprar Uh, estoy, eh No, no, Lourdes, no Mirá, eso son grafitis Tiene todo eso Tira la partida Apretá, Gopis Gopis ¿Qué mierda es esto? Gru ¿Qué? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estoy? Sí Bien, amigo, gracias por preguntar ¿Vos? Yo lo voy a entrar Qué bueno Bueno, voy poniendo Dale Qué nombre de mierda Lourdes, te pareció que podés Agarrar un agente nuevo ¿En serio? Pero ya empezaste la partida Así que lo vas a tener que hacer después Pero no me aparece ahora Pensá No, ahora no podés Pensá cuál te gusta No elijas No elijas cualquier Duelista me dijiste, ¿no? Que tengo que elegir Y lo que arriba del nombre Diga duelista Ahora voy con esta No, Kofi 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 Raze La que juega a Lourdes La que juega a Lourdes Es re aburrida La rey No escuchan lo que dice Lo que dijo el señor ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Considera por qué? Quizá Que es como una esquizofrénica Boludo Cuando Si lo escuché yo sola ¿Hola? Yo no entendí nada ¿Hola? ¿Hola? Te escucho dos veces ¿A quién? ¿Lourdes? ¿Qué? Fijate después Hay una que se llama Raiz Que es buenísima para matar Sí, pero En elijito no la tengo Ahora podés desbloquear Uno después Ay, ¿yo le dijo ¿A quién desbloqueó? Ni Uh, buen mapa este Nos gusta Ey, ¿jugaste el mapa nuevo? Eh, no No lo jugué ¿A mí hoy jugué a la tarde? Sí Y jugué seis partidas Y a las seis me salió El mismo mapa El nuevo Capaz lo estaban probando Para mí No, para mí lo estaban probando Y Todos jugaban el mismo Che, estás viciando bastante Angie Angie vive jugando a los jueguitos Bueno, chicos Yo Esta hay que ganarla Porque es mi última Uh No Andá a lavar Sí Dame Sí, a mí Son las dos de la mañana Hasta que me doy Las tres Así que La que dice una Dice dos No, no, no No me van a cañar Yo prendí para probar mi micrófono Fue un caos Llegar hasta este momento Así que Dos partidas me parece bien Ah ¿Prendiste para eso nomás? Sí, prendí para ver qué hombre Che, Mate ¿Qué grabaron hoy? Vino Cele Y grabamos un video ahí Escabiando De esos míticos Que tiene ella de escabio Ah ¿Estoy violada? Y yo estoy re peda Mi compa ¿Qué tomás vos, Mate? Yo tomé Perlet y vodka ¿Pero siempre tomás eso? Sí Hice cuatro shots Qué asco Qué asco Qué asco el vodka ¿Vos qué tomás, Angie? No, agua ¿Vos tomás Ferret? Agua ¿Qué tomás vos? Muy bien, muy bien ¿Sabes lo que me dijo La prostituta esta El otro día Lo que me hizo Luli? ¿Qué? Perdón, me re olvidé Que estamos en el stream No dimos cuenta todo Perdón, perdón, perdón Digámoslo todos Así nos sienten mal Prostituta ¿Sabes lo que me hizo? Me dice Están cagando Sí, sí Estábamos yendo Ella ya estaba en Breach Y yo estaba por ir Entonces digo Nada En un momento le digo Lo de la patente Que la anote Tipo Para tener el estacionamiento No sé qué Y me dice No Veniste sola Sin el auto No sé qué Uy, se re desapareció Esa hija de Breach La tengo yo ¿Plantó? Ah, no, todavía no se puede No, más allá Ojo Sí, ojo Yendo Yendo Acá, no Acá, acá Sí, quédate ahí Yo me quedo acá Eh, eh, eh ¿Qué tipo? Arriba, arriba No me podés decir prostituta Todo eso no te podés decir plantá Exacto ¿Arriba donde mate? No, no, ya está Ya la boté Me vienen por Me vienen por pasillos Me vienen por atrás Estoy acá campeándola Uy Arriba Pongo humo Pongo humo Sí, sí, sí Che, chat ¿Me explican para qué es mi poder? Uy Me mataron La E ¿Para qué es? ¿Qué sería mi E? Para Activa sentidos O sea Ojo, Mika Mika, tranqui Mika Recarga, recarga, recarga Ya está, ya está igual Ya está Acordate el muro Pero ahora cambié Ahora no tiene más muro Claro, ahora no tengo más Tengo la E La E creo que Como que te deslizó Están por matar Y ves que hay peligro Con la E como que ¿Vos las entiendes? ¿Me deslizo? Claro ¿Y vos cuando Te subís a un lugar alto Y apretás el espacio ¿Volás? No te rompés No te rompés ningún hueco Saquen todos espectre Saquen el espectre Espectre Sí, vamos, vamos Y que no nos maten, ¿eh? Acuérdense que siempre En esta ellos van con pistolitas Poné muro acá Poné muro acá Pero yo no tengo más muros, mía No, bueno, le digo a Le pegué Bastante A ver, lo voy a probar Capaz la cago Pero bueno ¿Qué hice? Presioné otra vez Para impulsarte Oh, ok, ok Ya dormí O sea, ya lo usé Pero bueno Al menos sé que tengo ¿Estamos? Uy, están allá, están allá Acá hay uno, acá hay uno, ¿eh? Estamos más balas, este, ¿eh? Uh, eso tiene Están allá arriba, amiga ¿O quién es esta persona? Ah, sos vos, mate Están tipo allá arriba, mate No sé cómo llegar ahí Están arriba, sí, sí, están arriba No, ahí no, no, del otro lado está Toma, yo lo maté Ah, me mataron Casi, estuvo bueno Ahí hay uno, ¿eh? Uy, no, no sé qué dice Uff Mate Mica Mica, quedate ahí, quedate ahí Sí, quedate que te salen Me equivoco Ahí va Bien, 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 mate Mira, por el otro lado Cuidado Arriba, arriba, mate Estaba recargando a la puta Que me pierdo Mate, arriba Silencio, silencio Arriba Tiene Bajo, bajo, bajo Por el otro lado Uy, no No, ponete los auriculares, mate Escucharon los pasitos Llega Me cago, me cago, me cago, chicas Me cago, me cago Me cago, me cago, me cago Ay, justo, boluda Pero por un pelo de concha Ay, la puta Buena Se puede Y ahora que nos dijiste que compramos Spectre Nos tenía fe Ahora no me alcanza Y ahora se te iban a sacar algo más caro Gracias, mate Quiero agarrar la espada No la agarro a nadie Dale, mi caballeta ¿Dónde vamos, eh? Yo estoy en Bueno, Luli, nada Cuestión Que íbamos a ir a ver Le digo lo del auto Y me dice No, amiga Escabemos juntas Dale, no sé qué Porque claro, yo si escabio No voy con el auto ¿Qué hizo? Llego así Voy en Uber Sabiendo que es re difícil Están acá, eh Están acá Uy, están todos acá Me re que te contra cabió No, me re cabió Ahí también en B, tranqui Vamos para acá Vamos para acá, rotemos Rotemos Era obvio que me iban a matar, boludo Vinieron de a mí Bien, 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 bien Corré, me decían Me iban a matar, boludo Se corría, estaban ahí al lado Ahí te reíbo, Luli, ahí te reíbo No, me he matado, me he matado Tiene el té, boludo Un enemigo Bien Tuya, Cosby, eh Ahí tenés arma ¿Y por qué no saliste ahí? Porque sabía que estabas en afuera, boludo ¿Por qué el otro no te ayuda? ¿Qué tarado que es, boludo? Tenés 30 segundos Quedan 30 segundos Uh Lo escuché, lo escuché Está explantada Mueva, 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 mueva Mirá, y ligué Vandal Esa, verde Vamos a ver, vamos a ver Bueno, y ahora tengo la C Bueno, la ella C y la Q ¿Alguno? Chicos, en este cajón hay tortugas Che, alguna veía Habanos No, sí, boludo Hay tortugas 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 y secadas Gente, me explica para qué son las otras cosas que compré ¿Qué son las otras cosas que compraste? La C y la Q No, no puede ser, estaba distraída escuchando Lourdes Arriba, ahí, arriba, ahí Me mataron arriba Ojo Lourdes Bien, Lourdes, en la cabeza Agarra esa, yo la quiero Estoy por la escalera, Lu Me da miedo Mica, acercate que te culo Los encontraré Oh, están allá Un concho ¿Dónde? ¿Aquí? En la derecha están, creo ¿Arriba? Uh, pará, no sé, ahora Listo Bueno, ya está Lu, corre, vení conmigo Corré con cuchillo, Lu Listo, listo, listo Buena, buena Bien, joder, piola Mirá Angie, ¿la querés? A ver Angie, pásamela ¿Dónde estás Angie? ¿Qué es esa? ¿Una vándal? Angie, Angie, mira ¿Y qué tenés vos? Acabo de huir Uh, alta ¿Qué? Mirá, dispará Mica me la crítico Uy, tengo la speck yo No la quiero ¿La puedo tirar? Vos podés, vos podés la mía La cansé, agárrala Ay, me la agarré Me la agarré de nuevo Ay, no Entonces vas a venir Y vamos a jugar a la oponenta Acabo de usar el poder Porque no me di cuenta No sale en A, no sale en A En B, iba ¿Cómo que no? Ah, no lo escuché Ay, qué chupapija Arriba, Kofi Un enemigo Uy, la puta Uy, la puta Que me enriquecó La de mil parió Andate, andate, andate Andate, andate Andate, Andate Andate, Andate ¿La escuchaste? ¿Cómo no sabes jugar? ¿Querés pelea, pelotuita? No, 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 pensé que No, 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 pensé que era otra pelotuita ¿Querés pelea, pelotuita? ¿Querés pelea, pelotuita, 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 pelotuita Agarra para la derecha Agarra para la derecha Agarra para la derecha Y metete a la derecha Ahí está, ahí está, ahí está Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, Luli ¿Dónde? Te está fichando con eso No te muevas, no te muevas Cállate ¿Cómo me agacho? Y si viene el otro ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! Bien Bien Ay, no, chicos, la vamos a rebar. No quiero estar nunca más en esta situación. Horrible. Clip de ese momento. Horrible. No, no, vení. ¿Cómo? No, no, no sé qué hice. Me di vuelta de pedo, no la escuché. Las mejoras son totalmente visibles, ¿eh? Ay, Dios, amigo, fue horrible. Lo que ando a visión. Bueno, mate, me des un Mac. Te escuché. Sí, ahora escuchaste, ¿no? Sí. Apreta shift, blue. Apreta shift. Apreta shift, blue. Ya está, lo tengo apretado. No hace nada. Ah, es para caminar. Yo pensé que tenía un poder o algo, boluda. Ya está, lo tengo apretado. Qué tarada que soy. ¡No! Oh, estaba confiada. Fue increíble lo que acaba de pasar. A ver, lo quiero ver. Te estás fichando con eso. No te muevas, no te muevas. Callate. ¿Cómo me agacho? Un enemigo sigue en pie. ¿Y si viene el otro? Quiero matar para ver el efecto. ¡No! ¡No! Ya me arrepentí. ¡Ya! Buen trabajo. Ay, justo cuando llegué no estaba más. Che, les pregunté si alguna vez vieron a Banos. Yo no sé qué es eso. ¿Vimos o fumamos? No, tipo, buena, boluda. Si alguna vez consumieron en YouTube a Banos Gaming. No, no, no. Ah, no, no, es que yo estaba pensando en el... Si fumeo uno, dijo Bing. ¿Qué preguntaba encima? No, yo no. No, no, ni idea, mate. De buena, de buena. ¿Por qué? Me apunté para el ojite. Me mataron, ¿eh? He mostrado un video de Billy en Argentina. En The Late Show. ¿Vieron? ¿Qué dijo chau? ¿Le mostraron a Billy un video de Argentina? Claro. A ver. Y dice como algo del público. No, qué locura, bro, de la gente que había. Entendente. Mika es toda tuya, ¿eh? Mika, cuidado, Mika. Ojo arriba, Mika. Ah, pero no te ven. Bien. Ojo atrás, Mika. Lo escucho atrás, Mika. Atrás tuyo, Mika. Adelante. Ahí, 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 Mika. Ahí, ahí. ¡Vamos! No se casan. Lo que juega este equipo, boludo. La rompemos, gente. Es, la rompemos. ¿Cuánto les falta para jugar al competitivo? ¿Cómo? ¿Cómo se va? Ahí. ¿Cuánto les falta para el nivel 20? Yo creo que podemos hacer un road to platino. ¿Qué es eso? ¿Juntos? Sí. Pero para mí iban a empezar en hierro. Sí, pero ponele. O hacemos un road to oro 3, ponele. No, no. Cuando la estudia entiendan el competitivo y empiecen a jugar competitivo, se van a poner muy nerviosa. Sí, obvio. Porque te va a remolestar descender. Uy, lo tiré para el orto. Bueno, no hay nadie. Oh, están allá. No hay nadie. Aparecen todos. Está acá. ¿Dónde? Ah, lo mataste de acá. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay que venga? Arriba, arriba. Ahí está. Yo soy una montaña. Yo soy una montaña. ¿Qué dice? Sí, cualquiera. Sí, cualquiera. Ya lo matieron a mí. Ya no sabían qué más decir. ¿Cuál es el plan? La montaña no se puede derivar. ¿Eh? Ah. Re malo igual. ¿Cómo, cómo? Mirá, Angie, mirá mi arma. ¿Dónde estás? Es aceite de bufos. Ah, no. Está la loma de arroba. Mirá, Lu, mirá mi arma. ¿Cuál es eso? Me reúna. Pará, no. Pará, para que me la tapan. A ver la de nuevo. Mirá, te agarraste vos por el espectre de peces. Ah, sí, está buena. Bloqueando visión. Luchaste, pinta. Uh, le hiciste concha. Ballera creada. ¡Ah! Gracias. Ah, mirá, con la Q es abuelo. Y a ver con la C. Mirá, ¿dónde estoy? Mirá, ¿dónde estoy? Ah, mirá, bloquea visión la C. Mirá, no sabía. Mirá, ¿dónde estoy? Uh, me hizo concha. Para ti. Por eso. Arriba está, chicas. ¡No! Ay, no puedo matar dos seguidos, boluda. Y con eso, hace concha. Guardo seco. Un enemigo. Guardo seco. ¡Vamos! ¡Qué capo! ¡Seko! Me dijiste. ¿Eh? 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 Escuché, coge. Y te callaste. ¿Cómo vas? No, me cogeron. Dije. ¡Cogé, me seco! ¡Eh! ¡No, eh! Se pintaba, nada que ver. Le calentaba con el cual. Ya estaban reconsumidos por el juego. Claro. Sale, sale pintaba cogerse la reina. Yo voy, yo voy sí, una reina. Vamos, vamos, vamos a mierda, vamos a mierda, vamos a mierda. Puedo tirarla. Vamos, vamos, vamos. ¿Hay alguien? No me he comido a nadie. Un enemigo. Se me quedé cansado. Vamos, vamos a hacer mierda. No sé qué dice. ¡Impecable! Sí. ¡Ya está! ¡Miren, miren! ¡Uf! ¡Esa! ¡Qué amor! ¡Cuando no vean nada, vos avanzamos! Yo creo que estamos para una más después de esta. ¡Dale, Lu! ¡Dale, Lu! ¡Dale, Lu! ¡Dale, Lu! Después de mañana tengo todo el día sueño y no hago nada. No, no, no. ¡Dale, Lu! ¡Una, ma! ¡Y nos podemos más! ¡No! ¡Una, ma! ¡Si han llevado la polenta! Sí, sí, sí. Si en vez de ir para Rosario vienen... Encima no tengo más agua. ¡Ven para Buenos Aires! Hablando de agua, a mí me pareció tu historia, Luli. Vale, la de Martín. ¿Cuál? ¿Y qué pensás? Eh, Reina, Kofi, vení a plantar a Kofi, Kofi. Perdón, me cegué. ¡Sábulo, fábulo! ¡Santo! ¡Estoy implantada! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Acá, acá! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde? ¡Un enemigo sí que en pie! ¡Esa! ¡Esa! ¡Mire, mira! ¡Ya! ¡Buenos días! ¡Última ronda de esta mitad! No conservaremos nuestras riquezas. ¡Gástenlo todo! Bueno. ¿Hacemos la misma? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tú, de... ¿Qué dices? ¡Tenés cinco kills! ¿Qué dices mío? ¡É muro! ¡É muro! ¡Poné muro! ¡Poné muro! ¡Poné muro! ¡Poné muro! ¡Poné muro! ¡Poné muro! Ah, Luli, y vi la estrella del agua, y me viste ternura cómo caminaste tres cuadras con un cozón. ¡Me hice mierda, boludo! Es hora que me empezaba así. Y un señor me vino a vender la canilla esa que purifica el agua y me dice, ¿cómo vas a tener bidón? Tenés que comprar eso. ¿Y lo compraste? ¿Qué? No, ni en pedo, me la vine a vender en la calle. ¿No? Yo salí corriendo, tenía miedo que me mate. ¿Qué pasó? ¡Ay, me cogió! ¿Qué? Uy, no entiendo cómo se sucede eso. No, no, ¿qué esperaban? ¿De qué esperaban? De la nada, eran re capos. Se suben el stream a YouTube. Todos los streams se suben, editados. Luli, González, live. Buscala. ¿Esto stream se sube a YouTube? Sí, están en edición Encima me mata porque Todos, todos Sí, o sea, siempre de algo saco Pero no lo sigo yo No salgan disparando a matar Quédense ahí Yo creo, Lu, que podés estar tipo Funny moments with the squad Sí, lo pensé Como una recompilación Somos como un squad gaming Creadores de contenido ¿Qué le pasa, Mate? Estoy lidiando Mate, ¿cuántos años tenés? ¿Por qué? ¿Cuántos años tenés? No, pero no Me parecía que no necesitaba a Bren No, yo no necesitaba más, Bren ¿Dónde está, nena? Pero porque Bren upgradeó En B ¿Ayuda, no, en B? Se fue un laburo como la gente Pero la amamos ¿Necesitas, vos, Lu? ¿Eh? Ayúdame, por favor ¿Editás, vos? Yo no, yo no, yo no No, no No, antes me los editaba Una chica, Bren Que todo el chat Ya la conocía Shif, shif, shif Y Nada, la piba consiguió Entrar en un laburo Tipo repiola Entonces no tenía tiempo Y le dije Que tranquilo Que cualquier cosa sea ¿Editora o de otro? Sí, 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 de editora Y nada, me conseguí otro chabón Tipo ¿Editora de YouTube o de otro? No, no, no No, no sé Me explicaba pero no entendí mucho Pero sí, editora Tipo editando Uy, me gusta eso que tenés Mate, ¿dónde lo conseguiste? ¿Lo compraste? Esa arma ¿La compré? La queremos abrir La vamos a extrañar Sí, bueno ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? No sé, amiga, la posta Valentino Así que si tienen Algunas reviews Para decirle a Valentino Es recopado Y nada, me mandan Comentenlo Comenten Tipo Che, Lu Me gustaría Tal cosa en los videos Ahí está, ahí está ¿De qué colores tenés los enemigos? Mate Eh, rojos Yo no estuve amarillos Fácil Yo una Pero los veo mejor con rojo Yo los veo Nos vemos con esos idiota ¿Cómo haces para verte el arma así? Mate Decíle que Con la I Eh, con la Yo toco la G No, perdón Yo toco la T Con la T yo me veo el arma ¿Le ponen muchos subtítulos? No, no, mirá No, yo tampoco Mate, mate Ah, con la Y, sí No, pará ¿Quién me robó el arma? Yo no Yo toco la mía Eh, me decís el escopo Si no el escopo Vamos a salir más ¿Quién te la robó? Acá, está acá Ah, no, no está Y el ataque y fuego Capaz Spike, suelta en B Enemigo detectado en B Uh, quiero correr como neón Pero no puedo Ojo, Luli Ojo, Luli No llega a matar a nadie Me re maldés El último estuvo bueno ¿Qué hace ese Valentino? Es el nuevo editor ¿No me acabas de decir que editás vos? No Yo no edito Luli, coffee, coffee Ahí tenés una voz Antes, atrás, atrás Yo creo esta ¿Atrás, atrás? Ok, ok ¿Dónde? ¿En B o en A? Eh, en B En A, en A, en A, en A El último estuvo bueno Sí, bueno, también el de Texas Como que no, 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 no había mucha parte Hacer, hacer ruido, Mika Hacer ruido Hacer ruido Hacer ruido La gana, la gana Agua, no llega Ah, y mirá que chupaberga Igual no llegaba Estoy ya cargada Vamos, tengo cosas que hacer Bueno, vamos todos con pistolitas No, no, nunca mató a Lucas No, no, hagamos Hagamos eco para la próxima No, yo hago eco la mía Confíen en mí, chicas Nos ponemos rebeldes Ey, mate, yo agarré mi pistolita Ya fue, saco la misma que Luli Pero, la gran perra, carajo Rápido, rápido, rápido ¡Está Lu, pará! Ahí está No, no están acá Vení, Lu Son tuyos, Kofi, eh Míos ¡No, Lu! ¡Mátalo, Lu! ¿Mataste, Lu? ¿Atrás? ¿Atrás dónde? ¿Atrás dónde? En A, está en A ¿En A? ¡Pum! ¡No he venido ahí! Bueno, vamos de vuelta Llegamos, eh Están haciendo esa Y no llegamos Estamos todos contra dos, eh Oye, no entiendo cómo yo iré No, un enemigo sigue en pie ¡No fue esto! ¡Ven a recargar la concha de tu arma de tal pija! ¿Dónde está? Vení, Kofi Gracias No me ha presidido Descargando ¿Dónde está? No, está, está, está Punto y ganamos ¡Oh, mire! ¡Están desesperados! Punto y ganamos Me compra Ya Ah, no puedo Necesito un drop Toma, te compro, te compro Gracias Gracias Esa 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 ¿Acaso me robaste mi arma, Mika? Te fuiste como si nada Sí Mika, mírame Quiero decir algo, Mika Mírame Concéntrate Que mira imbécil, por favor Toma A la izquierda Ahí Están en B, vení Estoy acá, estoy acá Para mí rotan para A Pero no sé Están acá, están acá Hay uno ahí Hay uno ahí Mika, tenés que salir ahí Ahí, ahí Está plantando Vayan, vayan En donde, en donde Spike plantará Vamos La ganaron La ganaron Dice el humilde La ganaron La ganaron Che, re bien, eh École Ganan los defensores Lourdes Lourdes, creo que es Tu partida con más Con más kills Puede ser Sí, sí, chá Sí, sí Me retiro, chicos Son las 3 de la mañana Mañana Juegos de nuevo Mañana metemos Sí, sí Mañana juegamos Mañana juegamos Dale Bueno, gracias por jugar Bueno, gente Muchas gracias Chau, chau Suscribanse al canal Giren mis videos Chau Chau, chicos Nos vemos Adiós Bueno, gente Hasta acá llegamos Fue un streamcito Rápido Pero divertido Che, ¿por qué sigue ese sonido? Ah, no, soy yo Chau, Lerda Descansa Chau, Isa Nos vemos Gracias por los beats Bueno, nada Gracias por estar ¿Qué es esa bestia? ¿Qué es esa bestia de micrófono? ¿Ahí está? ¿Qué onda? Va subiendo la calidad De los streams Bueno, nada Gente Gracias por estar Los quiero mucho Descansen Mañana probablemente También prendo un ratito A la noche Para Mañana prende eso Este es el stream de miércoles No, un ratito Pero al menos una partida Prendo para cumplir Y para volviendo Un rato con los chicos Voy a estar editando mil Porque seguramente El jueves haya video Así que nada Eso Los quiero Ah, vamos a hostear A ver Chica, estoy re meando A ver quién está ¿A qué quieren ver? Ah, mirá Vamos a mandar a Gracias, papita Nos vemos ¿Cómo es que se llama? A ver si lo escribí bien Ahí va Bueno, por si quieren Seguir viendo Valorant Vayan a verla Tienen una buena onda Nos vemos Otro día Chau, chau Chau Chau